Música Soy un venezolano ahora Sonia Veselele Leone No, no, no Take number two Soy un venezolano ahora Sonia Veselele Leone No Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más hoy con mi amigo Shem de Irlanda, ¿ok? Esto va a estar bueno, vamos a hacer un reto súper interesante El reto de hoy, él no me está entendiendo ni un coño ahora Pero ya le voy a explicar en este momento Vamos a hacer un reto, vamos a hacer un desafío Alcohol de su país y alcohol de mi país Y vamos a ver qué tal nos va ¿Está bien para ti? Muy bien Esto es importante, esto es importante Tienen que adivinar qué alcohol tengo yo de Venezuela Tienen que decir, hay cuatro opciones La primera opción es Santa Teresa Cacique 500 Superior O Pampero Blanco ¿Cuál de esas cuatro opciones es la que tengo yo acá ahora? Así que piensen, piensen, piensen Dígame si acertaron o no No sean tramposos, eh Pónganme en los comentarios si acertaron o no ¿Está bien? Bueno Estarte Ok ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado Y la caja Vamos a ir, amigo En 3 2 1 ¡Ahhh! Ok, vamos a probar Vamos a probar Ok, vamos a probar Vamos a probar Wow Ok Show me Oh Bubble Shaken Ok, porc, vamos a la parte del lado. Oh, Dios mío, mira esto. Ok. La diosa está ahí. Ahora, dejadlo, 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 hasta donde todo es negro. ¡Wow! Oh, mira esto, mira esto! Oh, cambia la color. Claro, no, es... Talk to me about a little de this beer. Let it settle. No bubbles, no bubbly beer. Ok. So you don't feel, full of air, or anything like that. I can drink... You can drink a lot? 20, 50, no drink nothing for me. Very quick, very quick. Oh my God, it's very ok. Ok, entonces, vamos a ver, cual de estos alcohols resulte mejor. Ok, this beer, is very flat. You don't drink, you see all the bubbles. Wow, yeah! Yo creo que es mi primera vez que miras esto, es muy extraño No te letras el bubbel, cuando se va todo blanco, tienes una cabeza, una gran cabeza Es muy bueno para la pintura, ¿eh? ¿Quieres probar? Ok, voy a ser honesto con ustedes, ¿no? Sí, por favor Es una completamente diferente de cualquier otra cerveza que probablemente has tenido Oh, look at this, es como la leche Es muy, muy delicioso No tiene muchos bubbeles, solo el sabor, es muy delicioso ¿Puedo beber todo el día? ¿Puedo beber más? Sí, por favor Es hermoso Sí, es hermoso Es mucho diferente de otras cervezas, o de verduras pesadas Es muy delicioso, lento, no te llena demasiado rápido Puedes beber todo el día ¡Wow! ¡Irlanda! Señores, estoy enamorado de Irlanda Esta cerveza, no sé, se les explico un poco No tiene... El sabor es exquisito, es muy buena No tiene mucho alcohol, viste que cuando tomas una cerveza como que te llega al estómago y como que te hincha Bueno, no pasa nada con esto Esto tiene un sabor espectacular Es algo sumamente interesante ¡Wow! ¡Es muy bueno! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a tomar tu beer! ¡Bien! 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 ¿Hay un bus AMBLIN A o dos Jean slipitas? ¿Tienes dla uno o dos? ¿Hay un bus? ¿No? No hay un bus sin burl voce No. Si, no Kontran todo Goat tipos a pescar... Sí Estoogy al coGH es muy importante en Venezuela Es muy común Es solo que si has muchas cosas O sea entonces De verdad , es muy pol stationary Y avoir una buena calidad ¡Bien! Me gusta! ¿M Birde espero? . ¡Me cortar vez! mareza Look at this ¿Puedo probar? Mmm No, no, no No, no Smells strong Smells strong What do you think about my rum? Very easy Very easy, why? Easy to drink Why? So flavorful, it's not rub It doesn't hurt, it doesn't hurt the throat It's nice It's beautiful rub But okay, alright If you want you can drink this Drink everything Good boy, this is my friend Look at this But this is boring Very boring In Venezuela It's this way You take the glass for the Maybe if it's the government And you put This Oh my god, it's very good And The secret, it is very important Know everybody Know that okay Okay It's just from Venezuela Oh, he's gotten the cancer Put the Coca-Cola Oh, I like it And Drink Look at this Cheers 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 Go, 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 go Go, go, go go Go, 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 go Go, 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 go Oh, what do you think? It's a beautiful drink Beautiful drink, yeah, I think so Oh, okay Excuse me I come back with this Okay, you can repeat with me Soy un Venezolano ahora Sogne ves de Leónia No, no, no Take number 2 Soy un Venezolano ahora Sogne ves de Leónia No Tom 3 Okay, take 3 Soy Soy un Venezolano Venezolano Ahora Ahora I am Venezuelan now Okay, let's go Soy un Venezolano ahora Soy un Venezolano ahora Soño Venezolano Y yo vivo sin pasaporte No, no, no I'm not good at this, no No Right, right, right You can say sin pasaporte Sin pasaporte No, sin pasaporte Sin pasaporte Oh my god, very good Okay, Arjan, Venezuela Espero que les haya gustado este video, mis amigos Y bueno, nos vemos en una próxima No 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 Gracias.